Uh 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 Ella fue la primera de sus hermanas en huir De la casa que la vio nacer Hola a todos, somos Amaral, os presento a Juan Aguirre Hola, hola a todos Yo soy Eva y estamos aquí para contestar a las preguntas que nos vais a formular a través de la página web de 20 minutos, 20minutos.es Libre de sol, no soy Eva Qué preguntita, yo soy más de camiseta quizás Yo sí, 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 claro Sí, muchos ídolos, la verdad, en la música muchísimos Pues no sé, desde Los Beatles, que para mí era el no más grande O Simon y Garfunkel, que era la música que escuchaba de mi hermana mayor A Dylan o Lurrid o, bueno, o Will David Bowie Antonia Font, creo recordar El grupo, en Figueras En Figueras, sí Iphone Montaña Sí, o una combinación de ambas estaría muy bien Pues es que las dos cosas son compatibles, ¿no? Y también puedes, entre medias caben otras cosas Pues yo recuerdo que una vez en un concierto me tiraron una oreja de cerdo envuelta en una bolsa de plástico Y la verdad es que me pareció muy desagradable Una cosa es sentirse acosado por alguien que te está diciendo algo como muy... No sé, hay gente que más que piropea era cosa con sus comentarios por la calle Pero luego hay gente que tiene mucha gracia también No sé, depende de la persona a la que va dirigida y de la forma de hacerlo Claro, ¿por qué no? Nosotros usamos Facebook y Twitter, pero sobre todo, personalmente, Twitter Vivir en una casa en el campo y con 20 gatos, por ejemplo O más Yo la verdad es que no me lo planteo No pienso en eso nunca Pues de cualquier parte del mundo Si la película está bien, ¿qué más da de donde venga, no? Y un pedal de distorsión muy antiguo que lo usamos en el último disco Nosotros vivemos en Madrid, pero yo soy de Zaragoza Y sí que soy consciente de que quizás Zaragoza es una ciudad en la que se vive con dimensiones más humanas que en Madrid Cuando tenemos un periodo, digamos, de descanso Pues sí que hago turismo, lo que pasa es que hago viajes fuera Claro, porque el nacional ya lo conozco a través de la música Muchísimo, ¿no? Entonces, cuando tengo un periodo de tiempo más tranquilo Yo me apetece conocer sitios exóticos, ¿no? Por ejemplo, la India o irme a Estados Unidos o cosas así Yo últimamente lo que hago es ir en bici Hago spinning también Me gusta mucho la combinación de música y bicicleta Ninguno de los dos Salvaje Hacia lo salvaje